¿Qué perspectiva tiene del actual panorama europeo desde el partido de la izquierda europea y el partido comunista? Bueno, nosotros a nivel de partido de la izquierda europea estamos preocupadísimos por el aumento de la extrema derecha y por el aumento de fuerzas políticas, claramente, xenófobas, racistas, chauvinistas, en fin. Sí, es nuestra preocupación principal. Pensamos que esta desideologización que se ha hecho a nivel europeo con la gente, mezclado con las políticas de austeridad y con la crisis, refuerza estas organizaciones con unos mensajes muy sencillos, que la gente los entiende bien, y lo que ha hecho es distorsionar claramente el panorama europeo, el propio Parlamento Europeo, donde ahora aparecen posiciones que eran antes tan minoritarias que apenas existían y ahora van cogiendo un ímpetu. Es cierto que, bajo el punto de vista económico, apoyan las mismas cosas que la derecha, o sea, que ahí no hay una diferencia, pero sí que están apareciendo temas encima de la mesa, como el aborto o como los matrimonios gays, etc., que nos infunde bastante respeto. El Partido Comunista de España, como tal, y sobre todo en lo que se refiere al resultado de España, del Estado español, pues como no puede ser menos, estamos contentos con el resultado. Izquierda Unida ha triplicado los votos de las anteriores elecciones, estando prácticamente desaparecidos en combate en los medios de comunicación, porque veías a Billy Meyer un minuto al día, mientras que veías a los de Podemos, a los del PP, a los del PSOE, a Rosa a 10, que no hacían más que aparecer en los medios, y desde luego ese 10% ha sido un milagro y ha sido un producto de la militancia. Por tanto, Cali Arena, contentos también con el resultado de Sirisa y con algunos avances de la izquierda, pero el conjunto europeo es una bomba de relojería.